Hola y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de inglés. Esta lección va a ser de vocabulario y vamos a continuar viendo vocabulario de animales. De manera más específica vamos a ver los animales salvajes o wild animals. Hemos visto en lecciones previas vocabulario de animales de granja, animales domesticados y en esta ocasión vamos a ver animales salvajes, wild animals. Vamos a dividir esta lección en dos partes ya que son muchas palabras, hay mucho vocabulario y no vamos a tratar en esta clasificación en la cual no estamos siendo muy estrictos con nuestra clasificación de animales, no vamos a hablar todavía de los animales del océano, los animales marítimos, los vamos a dejar para otra lección. Vamos a ver en términos generales los animales salvajes, en esta lección vamos a ver alrededor de 25 palabras y en la siguiente parte de animales salvajes, en otro video, vamos a ver otras 25 palabras de animales salvajes. Ahora, he decidido dividir los animales, el vocabulario de animales salvajes, dividirlo. No, en la primera parte no vamos a ver los más importantes y en la segunda parte veremos los menos importantes o menos comunes. Si no he tratado de dividirlos, por ejemplo, en este video, en esta lección vamos a ver cómo se dice león, en la otra lección vamos a ver cómo se dice elefante, en esta lección vamos a ver cómo se dice tigre, en la siguiente lección vamos a ver cómo se dice jirafa y de la misma manera con los animales que son menos comunes o menos conocidos, para que pues haya interés también en ver el siguiente video, la siguiente parte. Y no quise hacerlo todo en un solo video para que no fueran muchas las palabras que tengamos que memorizar de vocabulario de animales. Y vamos a ver pues 25 palabras, 25 animales salvajes, wild animals. Wild significa salvaje o salvajes, ya vimos que los adjetivos no tienen ni singular ni plural ni género masculino o femenino. Volvimos a la lección de los adjetivos y animals ya sabemos que significa animales. Entonces wild animals, animales salvajes. Y vamos a comenzar a ver la lista de estos más o menos 25 animales que veremos en esta lección. Voy a dar la pronunciación correcta, voy a decirla dos veces, voy a decirla una vez, después dejaré un espacio y repetiré la pronunciación para que ustedes intenten emular la pronunciación. No se preocupen si al principio no les sale bien, es normal. Y poco a poco con la práctica y con los ejemplos y ejercicios que vayamos dejando, la fluidez de la pronunciación correcta de cada animal, pues les será cada vez más fácil. Vamos a comenzar entonces con esta lista de animales salvajes. Y bien, tengo aquí ya la lista de los animales que vamos a ver en esta lección, son alrededor de 25 animales. En primer lugar vamos a ver cómo se dice león en inglés. León se dice lion. Lion. Ahora es común, puesto por la diferencia de la melena, podemos diferenciar a un león de una leona. Lo conocemos de manera particular como cuando se trata de una leona. A diferencia de otros animales, no decimos el elefante y la elefanta, o el cocodrilo y la cocodrila, no. Sino que utilizamos la misma palabra para ambos géneros. Y hay una excepción en este caso del león, ya que es muy evidente, el macho tiene la melena y la hembra no la tiene. Entonces, león decimos lion y leona decimos lioness. Lioness. Y se escribe como está apareciendo en la pantalla. Tigre en inglés se dice tiger. Tiger. El siguiente animal que vamos a ver es como se dice zebra en inglés. Zebra se escribe igual en inglés y la pronunciación es zebra. Zebra. Tratando de hacer la pronunciación de la zeta como un zumbido de una abeja, como se pronuncia la zeta en inglés, puedes comenzar siendo un poco exagerado al pronunciar esta palabra, la letra zeta, y poco a poco te saldrá de manera más fluida la pronunciación zebra. Muy bien, vamos a ver cómo se dice rinoceronte en inglés. Rinoceronte se dice rhinoceros. Rhinoceros. Y se escribe como está apareciendo en la pantalla. Rhinoceros. Y bien, después tenemos cocodrilo. ¿Cómo se dice cocodrilo en inglés? Crocodile. Crocodile. Bien, el siguiente animal que vamos a ver es la hiena. Hiena en inglés se dice hegina. Hegina. Y se escribe con y en vez de y latina. Después tenemos el jaguar que se escribe de la misma manera en inglés y se pronuncia ya. Jaguar. Jaguar. El siguiente animal que vamos a ver es el koala. Koala en inglés se dice koala. Koala. Y se escribe de la forma que aparece en la pantalla. Que es la misma manera en la que se escribe en español. El siguiente animal que vamos a ver es el chango. ¿Cómo se dice chango? En inglés se dice monkey. Monkey. O chimpancé que se dice en inglés chimp. Chimp. La palabra que vamos a ver ahora es como se dice avestruz en inglés. Avestruz se dice ostrich. Ostrich. Vamos a ver ahora como se dice puma en inglés. Se dice puma. Puma. Y se escribe de la misma manera que se escribe en español. Vamos a ver como se dice ahora zorrillo en inglés. Se dice skunk. Skunk. Vamos a ver como se dice lobo en inglés. Decimos wolf. Wolf. Y vamos a ver ahora como se dice venado en inglés. Se dice deer. Deer. Venado. El siguiente animal que vamos a ver es el búfalo. Que en inglés se dice buffalo. Búfalo. Y se escribe con doble F. Y al final pronunciamos como se pronuncia la O en inglés. O. Búfalo. Muy bien. Vamos a ver ahora como se dice oso. En inglés se dice bear. Bear. Y se escribe como aparece en la pantalla. El siguiente animal que vamos a ver es como se dice oso hormiguero. En inglés decimos anteater. Anteater. Que significa comedor de hormigas. Anteater. Si dividimos la palabra ant significa hormiga. Eater significa comedor. Entonces no se dice oso hormiguero. Que sería ant bear. Siendo la traducción muy específica. Obviamente esta palabra es incorrecta. Como se le conoce en inglés es anteater. Que es comedor de hormigas. Anteater. Al oso hormiguero. Después tenemos la palabra armadillo. Como se dice armadillo en inglés. Se escribe de la misma manera. Y pronunciamos armadillo. Armadillo. El siguiente animal que vamos a ver es como se dice murciélago en inglés. Murciélago se dice bat. Bat. El siguiente animal que vamos a ver como se dice en inglés es la comadreja. Comadreja se dice stoat. Stoat. Después tenemos el camaleón que se pronuncia chameleon. Chameleon. Y se escribe como aparece en la pantalla. Tenemos después la llama. Llama se dice en inglés la ama. La ama. Y se escribe como aparece en la pantalla. Que es la misma manera en que le escribimos el nombre de este animal en español. Después tenemos el porcospin. Porcospin se dice en inglés porcupine. Porcupine. Y se escribe como está apareciendo en la pantalla. Después tenemos como decir en inglés lemur. Lemur se escribe de la misma manera. Y se pronuncia lemur. Lemur. Y el siguiente animal y último que vamos a ver en esta lección es el tejón. Tejón en inglés se dice badger. Badger. Y bien estas son las palabras que vamos a ver en esta lección. En la descripción del video va a aparecer la lista de este vocabulario. Como se escribe en español y su respectiva traducción al inglés. La pronunciación la puedes repasar viendo de nuevo el video. Y en la descripción del video también va a aparecer el enlace para nuestra página de Facebook. En la cual puedes dejar tus dudas. Los demás animales salvajes los estaremos viendo en la segunda parte de esta lección. Donde veremos como se dice elefante, hipopótamo, jirafa, etc. Todos los demás animales conocidos y unos no tan conocidos que no vimos en esta lección. La vamos a ver en la próxima. Así es que está atento para que puedas ver esa otra lección. Nos vemos en nuestro próximo video. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier corrección puedes dejarla en los comentarios. O también dejar esa pregunta en nuestra página de Facebook. Recuerda también darle like a nuestra página de Facebook en la cual subimos bastante contenido. Canciones traducidas y algunas también imágenes con frases en inglés. Vocabulario y demás imágenes que son de mucha utilidad para que te encuentres constantemente aprendiendo el idioma inglés. Que puede que te sea necesario o quieras aprenderlo sencillamente por gusto. Nos vemos entonces en nuestra siguiente lección. Gracias por ver el video.